... Nosotros hoy reconocemos y tenemos y estamos enmarcados dentro de una CGT que es la que conduce el compañero Moreno. Punto. Después, todas las otras cuestiones las dirimirán de alguna manera las centrales de Obrera que son las que rigen la vida interna de las regionales de cada CGT. Bueno, pero acá no interesa eso. Acá le interesa que el Ministerio de Trabajo funcione y los compañeros que vienen a utilizar el Ministerio tengan un respaldo. En las declaraciones hubo palabras conciliadoras en otras partes. Pero en los hechos nadie puede discutir que la interna gremial en Bahía Blanca ya no se puede ocultar. Las diferencias quedaron plasmadas en la asunción esta mañana de Carlos Moreno Salas como nuevo delegado del Ministerio de Trabajo en la ciudad. Son dos sectores que pugnan por la conducción de la CGT local. Unos sostienen que Carlos Arrigoni ya fue electo para ese cargo pero otros ponen en duda esa designación. Mientras tanto, en la calle hubo bombos y cantos por parte de trabajadores de Esmata y La Bucra. Es todo un símbolo. Los que conocen de internas sindicales saben que estos son cambios que hacen ruido. Y si bien esto ocurría esta mañana, ahora se escuchaban nuevamente algunos trabajadores que todavía están en el Ministerio de Trabajo aquí al lado del canal. Sí, persistente la manifestación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es la primera edición de Canal 9 Noticias. Frío, ¿eh? 14 grados ocho décimas la temperatura actual en la ciudad de Bahía Blanca pero a disfrutar del poco sol que quede porque se vienen días bastante complicados desde el punto de vista climático. Sí, alguna inestabilidad sobre el fin de semana. Importante, ¿no? Inestabilidad. Hay pronósticos de lluvia significativos, pero bueno, estos pronósticos a largo plazo pueden llegar a modificarse. Tenemos muchos temas para compartir en esta edición. Quedó filmado un solitario y oportunista ladrón robó una computadora y una cartera de una oficina en Colón Al 300. La escena fue registrada por las cámaras de seguridad del local. Para salir adelante habló el carnicero Baleado en un asalto en julio en Vista Alegre. Tras perder su pierna por el ataque, quiere empezar de nuevo y por eso necesita ayuda. Se va a realizar un tebingo para colaborar con él. Preocupante, una adolescente fue abordada por desconocidos a la salida del colegio en el barrio San Martín. El padre de la víctima denunció el caso y asegura que desconoce las causas de esta agresión. Feliz estreno. Bahía Básquet tuvo un cierre perfecto ante Gimnasia de Comodoro y debutó con una victoria en la Liga Nacional. Mañana ambos equipos volverán a enfrentarse en el Casanova. ¡Gracias!